Bueno oyentes, ya estamos de regreso y vamos a conversar con la gente de Riff Check y vamos a hablar con Rubén Torres, quien nos va a conversar, vamos a hablar de Vedas y de un dato que para mí es preocupante, que quisiera conversar contigo y quisiera que empezáramos por ahí La veda del pez loro que está casi casi terminando, porque eso fue un mandato que iba a ser una veda de pez loro por dos años y ahora en junio es que termina, ¿cierto? Hay dos años Sí, la veda del pez loro o la prohibición de captura y comercialización se hizo por el ministro anterior, Francisco Domínguez Brito y se hizo solamente por dos años Por dos años Más era como una... Pero permanente Por dos años Sí, exacto Los 24 meses Dos años sin pesca No por temporada No por meses Dos años sin pesca Y eso se hizo de forma temporal porque también hay que entender que el pez loro es el pez que más se pesca en este país Entonces es algo probatorio, a ver si funcionaba, a ver si no Inclusive ahora se están analizando la efectividad de esa veda por dos años A ver si se le propone al ministro extenderla o modificarla de alguna forma El actual ministro Ajá, al de ahora El que siembra guajate Nos puñimos Es lo que podemos hacer Pero para ver en qué modalidad se restablece Sí se restablece ¿Por qué es el pez que más se pesca, el pez loro? Porque en la pesca ¿Facilidad? Existe No, no, es por simple hecho de que ya se han acabado los más grandes Ok El ser humano captura lo más grande, más... Que le dé más beneficio primero Y ya hemos ido acabando con los meros Inclusive tuve torneos de pesca O fotografía de torneos de pesca Y todas esas fotografías de peces grandes son en blanco y negro Ya tú no ves una foto a color de un pescador capturado Exacto El marlin es por lancha Pero pesca de que es principal de arpón Y ahora no se ven esos grandes peces de número Que era el tamaño de un carro Que existían antes Sí Y ahora todo eso se ha acabado Y hemos ido seleccionando del más grande al más pequeño Ahora llegamos Y ahora que nosotros los ambientalistas nos preocupamos Porque ya se está pescando el pez loro como principal objetivo Porque no quedan otros más grandes Ok Entonces ya ahí nosotros intervenimos Porque tiene otras implicaciones más drásticas Porque el pez loro es un herbívoro ya Y ayuda a controlar las algas en el arrecife Como un monte Tú puedes dejar un monte Tú le metes cuatro chivos Ellos podan Podan todo el monte Si tú no dejas ningún animal herbívoro ahí dentro El monte crece y se... Y acaba otros animales Exacto En este caso los corales Los corales son unos animales que parecen piedras Que crecen y forman esa barrera protectora En las playas Natural Por ejemplo Boca Chica Es Boca Chica porque tiene un arrecife enfrente También toda esa arena blanca de nuestras playas Esa blanca, blanca, blanca Es coral triturado Ok Entonces ahí fue que nosotros intervenimos Porque ya se ven No solamente que se está desapareciendo un pez más Sino que se están desapareciendo las playas Y ustedes pueden haber observado playas que antes estaban 50 metros más allá Ahora están en los restaurantes ahí mismo Sí, 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 es verdad Porque esa barrera ya no existe Porque esa producción de arena y esa protección contra las olas ya no existe O está mucho más degradada Entonces por eso es porque levantamos la voz de alerta hace unos años con el tema del pez loro Si tú quieres vivir del turismo de playas Debes proteger eso Y en ese entonces sí se protegió ¿Se consiguió algo? Estamos viendo ahora inclusive en este mes de mayo Vamos al agua a contar peces loro en todos los lados del país A ver si se llegó a recuperar Si se llegó a recuperar Puede ser una buena razón para decirle al ministro a cualquier autoridad Que la mantenga Hay que repetirlo Si funcionó hay que extenderlo Obviamente depende del ministro Pero sacando a las autoridades Conociendo que tiene muchísimas limitaciones Como ustedes han hablado anteriormente Nosotros abogamos más porque el consumidor sea quien decida Si yo entiendo que ese pez me fabrica una playa Yo decido comer otra cosa Mira, y repasa Y hay un detalle Y hay un detalle Perdóname que te interrumpa Es un tema de conciencia Que quienes comemos pescado, el pez loro Ay no que estaba frito Hay una forma muy peculiar de tu reconocerlo La boca es totalmente diferente a cualquier pescado Los clientes son distintos O sea, hay una forma de tu reconocerlo Bueno, ya lo mataron Si ya lo mataron me lo como Si no hay quien se lo coma No va a haber Que no van a poder pescar Nosotros inclusive hace un tiempo Aunque trabajamos de la mano con las autoridades También trabajamos en influenciar al consumidor Porque hay consumidores que demandan El pescador se meta al agua y saque un pez Entonces ahora mismo yo acabo de venir al restaurante Samurai Que acaba de hacer un proceso de certificación con nosotros Que nosotros entrenamos todo su personal Y le decimos las cosas que tiene y no tiene que vender Y ese, sin que exista ninguna regulación Ese restaurante decide hacer algo bueno Ok Y si así hacemos todos Ya es por conciencia Si, es por conciencia, es voluntario Si tú entiendes que ese pez te protege una playa O te fabrica una playa Vamos a dejarlo tranquilo ¿Qué queremos tener? ¿O pescado frito o playa? Entonces ese punto de vista Que una isla tropical como nosotros Debe entender No debemos esperar que el gobierno crea una resolución No necesariamente ¿Qué se toma en cuenta Rubén para la veda? Bueno La reproducción Generalmente las vedas que conocemos Son relacionadas a la reproducción A la reproducción Inclusive la resolución Que manda, que prohíbe la captura Y comercialización del pez loro No es una veda de por sí Se le llamó veda Y bueno, lo entendemos como veda Pero realmente fue una prohibición Mediante una resolución del medio ambiente Las vedas, como las conocíamos desde antes Es para proteger la época de reproducción Porque muchos animales marinos Ya que viven en un medio acuático El macho y la hembra no necesariamente se juntan Ellos sueltan espermatozoides y óvulos Para que se junten en el agua Y se fecundan Y eso, a través de miles de millones de años Se ha ido sincronizando A una temporada Un mes, dos meses, tres meses No quiere decir que una langosta No se reproduzca en diciembre Pero la mayoría Lo hace en un periodo en específico Entonces, una langosta Ponte que pone Para decirte un número Dos millones de huevos Que es muy cercano a eso Si tú la sacas con huevos Tú estás comiéndote una Pero matando dos millones Claro Que nunca van a llegar A ser langostas en el futuro Claro, claro Entonces ese tipo de pensamiento Tú dices, mira Yo estoy en el restaurante anterior Le dije Yo estoy aquí para proteger Que su negocio siga vendiendo langosta Por más o menos Claro, porque tiene que haber langosta Para poder vender langosta Entonces no es cuestión de salvar el planeta Porque ya eso Inclusive a veces no funciona mucho De salvar el planeta Y vamos a proteger el oso panda Y el tigre Y la langosta Eso como muy macro Es decir, miren Ustedes van a perder dinero Exacto Así como los hoteles O el turismo Está perdiendo playa Un restaurante va a perder negocio Porque no va a tener que vender ¿No entiendes? Sí, sí Incluso el mismo precio de langosta Lo dicta es cuántas langostas quedan Hay que ver lo que está pasando Con el sarcaso Con el sarcaso En las playas de Punta Cana Que están gastando un dinero Claro Entonces nosotros nos hemos ido También por ese ángulo Por el ángulo socioeconómico Nosotros somos biólogos Que queremos salvar el planeta Todo verde Muy cosas Pero realmente es un dinero Que está en juego ahí El impacto económico Es lo que va a hacer Que la gente asuma Un nivel de No de conciencia Pero si no Un comportamiento diferente Un tema de conciencia Un tema de negocio Un tema de negocio Tenemos Perdón, Cristal Ahora mismo Las vedas ¿Cómo están? Bueno, ahora mismo ¿Qué está en vedas Ahora y hasta cuándo? Las langostas del Caribe Inclusive fuera del aire Hablábamos Que hay otra langosta Que no está en vedas Que es la langosta de Que viene importada Que es la que tiene muelas Ok Que yo no sabía Que la de nosotros No tenía La de nosotros Tiene como antena Tiene una antena El Caribe tiene antena Y hay que recalcar Que todas las del Caribe Están en vedas Ahora mismo Ok Ah no Que yo la traje de Cuba Si es del Caribe Con antena Inclusive A diferencia de años anteriores El director de Codo Pesca Que es quien regula Las vedas Y la pesquería Dijo que no se puede comercializar Y punto Antes Tú podías declarar El inventario Mira me quedan 100 libras de langosta Que si yo la pesqué Antes de la veda Ok Véndela Eso es Técnicamente apropiado O adecuado O justo Pero El tigreado dominicano Venían Y te seguían trayendo La langosta Y vendiéndola Entonces el director Milton Ginebra Dijo Cero ventas Para evitar eso Y este año No puede haber una langosta Ni en un estanque Ni en un sartén Ni en un plato Ni en un prisa Ni en la carretera Ni en la carretera No puede transportar Este año También ahora mismo Está el cangrejo también De marzo a junio Estos son los dos animales Ahora mismo marinos Que están en vedas Y si lo vemos En algún lugar Rubén En algún lugar ¿Cómo hacemos? ¿A quién reportamos? ¿Dónde llamamos? Tanto Codo Pesca Como Medio Ambiente Están bastante activos En las redes sociales Y nosotros también creemos Que la presión pública Es que crea A nosotros nos envía Muchas cosas Mira había un restaurante Con langosta Díselo a Codo Pesca Bueno yo no puedo hacer nada Yo solo tal vez Se lo diga a Codo Pesca Y tal vez me escuchen Un poco más Pero es importante Que todo el mundo Haga su denuncia directamente Ellos tienen Ellos tienen sí o sí Que reaccionar Y si la denuncia Es pública A través de una red social Que todo el mundo Ve que usted está denunciando Ellos tienen que aclarar La presión La presión Hace que la gente Y yo estoy muy consciente Por lo menos con Codo Pesca Que ha puesto Varias multas A restaurantes En esta temporada Porque también los restaurantes Dicen Miren ustedes Ambientalistas Como que uno le está Haciendo la vida imposible Pero Sabemos que Obviamente falta mucho Pero Quizá los oyentes Se preguntan ¿Hemos logrado algo? Sí, sí, sí ¿Se ha logrado algo? ¿Se ha logrado Concientizar a estos pescadores? O sea ¿Es cada vez más La labor que se ha hecho? Sí, no Nosotros y varias otras instituciones Y tanto las autoridades También están trabajando En la misma dirección Porque no son tantas reglas Tampoco ¿No entiendes? Entonces estamos trabajando En la misma dirección De hace varios años Muchos años ya Y realmente Nosotros hemos visto un cambio Ponte tú Ya que estamos hablando De redes sociales Ahora tuve mucho menos Publicaciones De gente comiendo langosta Comiéndose una langosta Exacto Porque ya saben Que está Ya hay más gente Que sabe que está prohibido Y más gente Le va a caer arriba Si lo publica Inclusive Han estado comenzando A salir con nuevas estrategias Por ejemplo Te venden la langosta Pero sin el caparazón Para que tú tiras la foto No se vea que es una langosta Pero claro que no ¿Dónde está la gracia De comerse una langosta Sin el chaval mismo? Sí, pero digo Para que sea la masa Sí, porque en la foto Tú la pasas rápido Y te das cuenta Con la langosta tal vez Lo que pasa es Que lo de la langosta Es el bulto Claro Pero como te dije Esas son adaptaciones Que ha ido hecho Haciendo el comercio ¿Hasta cuándo es La veda de langosta Hasta junio 30 Hasta junio 30 O sea que ya Falta poco Sí, exacto Son tres meses del año Que uno decide Abstenerse Porque quiere seguir Comiendo langosta Que termina por el mismo tiempo El de langosta y cangre Sí, el mismo Tiene la misma veda Gracias Rubén Muchísimas gracias Ojalá que esto sirva Para crear conciencia No, y estas puertas Están abiertas para ustedes Aquí están, claro Excelente Que no haya consumo No haya consumo Mira, yo soy débil Por un cangrejo Las langostas por mí Se pueden quedar todas En el fondo del mar Pero yo soy débil Por un cangrejo Pero ahora mismo Yo no me atrevo Yo soy débil Es que no Es que no me lo como Gracias a Rubén Torres De Richep Nos vamos un momentito A publicidad Regresamos de publicidad Y hablamos de labiales En Solo para Mujeres Que no se dice pintalabios ya Que se llaman labiales Actualícense Mira quien está ahí Solo para mujeres Solo, solo